Jamez es otro con la selección de Colombia. Lo acabamos de comprobar en el último partido que ha jugado el jugador del Real Madrid con su selección en partido con valedero para la clasificación del Mundial de Rusia 2018. Colombia ganó 1-0 con gol de Jamez de penalti, que por cierto lo marcó después de haberlo fallado, de rechace, pero se vio a un Jamez diferente a la situación que tiene en el Real Madrid con Zinedine Zidane. Un Jamez que lleva el brazalete de capitán, un Jamez que cogió la responsabilidad de lanzar un penalti importante en un mal partido de su selección y un Jamez que celebró el gol con un baile y con una alegría que no le vemos en el Real Madrid. ¿Qué le pasa a Jamez? Bueno, pues que está triste en el Real Madrid y es feliz con Colombia. Tiene otra sonrisa cuando va a su país, algo que no vemos en el Real Madrid, donde ocupa un papel secundario. Parecía que en 2017 Jamez iba a tener más protagonismo, pero lo cierto es que sigue sin ser decisivo, importante, sin tenerle en cuenta a Zinedine Zidane para los encuentros de envergadura. No jugó ante el Nápoles en partido de la Champions, no jugó el partido importante en Bilbao, en Salmamés de Liga y eso le hace a Jamez estar preocupado, estar triste. Y en Colombia recupera la autoestima que no tiene en el Real Madrid. Se vio un Jamez en su selección con inactividad, con falta de brillantez, pero tiene galones, es la estrella, es la figura y le dan la responsabilidad. Algo que no pasa en el Real Madrid. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando acabe la temporada Jamez se va a plantear muy seriamente cuál es su futuro en el equipo blanco. Porque en lo que queda de temporada tampoco va a jugar los encuentros más importantes, mientras Estela, BBC, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo serán titulares y Jamez estará en el banquillo. Y vienen los encuentros más decisivos, el Clásico, el Derby y la eliminatoria de Champions frente al Bayern de Múnich. Con lo cual, insisto, Jamez tiene muy difícil triunfar en el Real Madrid.